Vamos a hablar un poquito de un material muy importante en montaña y que nos va a ayudar sobre todo a que tengamos menos presión muscular en las piernas y tengamos más fuerza final de todo de una carrera y eso es tan fácil como un bastón. Al final todas las marcas o hay muchas marcas de bastones, cada marca trabaja de una manera diferente, pero una de las partes importantes cuando vamos a buscar un bastón de montaña es saber qué medida usar. En mi caso soy un atleta de metro 70 utilizo dos tipos de medidas, medida de 120 centímetros, medida de 125 centímetros. Muchos preguntaréis por qué, por qué una medida u otra. Depende del terreno, si son terrenos donde son poco técnicos, donde al final la montaña pues no me exige un gran trabajo de bastoneo, puedo utilizar un bastón de menos longitud. ¿El por qué? Porque no voy a necesitar un gran impulso a la hora de sacar el brazo. Si estamos hablando de terrenos técnicos donde sí que es necesario con grandes subidas hacer un impulso importante, utilizo un bastón de 125 centímetros, un poquito más largo para que al final el impulso y la salida del brazo sea mayor. Pero importante, dos ideas. Una, longitud del bastón, importantísimo. Y la segunda idea que aún no he comentado es ¿con qué trabajamos? Con una dragonera de este estilo que sería pues como un guante o las típicas que vienen atadas al mismo bastón. Recomendación y eso va a gustos, recomiendo siempre trabajar con dragonera de guante. ¿Por qué? Porque cuando no usamos el bastón y lo guardamos en la mochila tenemos protección en las manos. Cuando bajamos por un bosque donde hay muchos árboles y demás nos podemos apoyar, evitamos tener dolores en la zona de las manos, tenemos una caída, nos va a proteger de la caída y después, tema importantísimo, clavamos el bastón de manera súper fácil. No hay dolores de roces de la dragonera si fuera de atada en el mismo bastón. Por lo tanto, aquí no tendremos ningún dolor, ningún roce que nos pueda hacer alguna herida durante la carrera y nos pueda molestar al cabo de las horas. Y después, como veis, yo no tengo necesidad de agarrar el bastón. Es decir, sí que es cierto que esto nos va a permitir, si lo agarramos, tener una salida mayor, pero en el caso que no lo agarremos porque estemos cansados, nos duenan las manos o cualquier otro tema que nos puedan suceder, también nos permite el hecho de que tenga este encaje aquí, nos permite hacer este impulso porque, como veis, no se mueve nada el encaje y el agarre. Por lo tanto, es la manera más sencilla de utilizar bastones. Lo más importante es que tengamos presente que esto es el enganche que tiene que quedar en esta zona, entre el pulgar y el índice, por lo que colocamos la mano directamente, que quede el botón del enganche entre el pulgar y el índice. Fácil como atamos con el velcro, queda enganchado y, para el bastón, la colocación del bastón es estirar el bastón hasta colocar el pivote plateado y la colocación del bastón es tan sencilla como colocar en la inserción, en la parte superior del bastón, el agujero que nos hemos puesto entre el pulgar y el índice, lo colocamos así y bajamos la mano. Hace un enganche, el bastón no se mueve, queda fijo y ya podemos utilizarlo en la montaña. Los atletas que hacen kilómetros verticales, que son carreras más cortitas pero más exigentes, donde el bastón normalmente es un bastón fijo para que la resistencia a la hora de impulsar sea mayor, cuando trabajamos con un bastón plegable, al final lo que sabemos es que cuando lo vamos a formar, que lo tenemos así, parece que sea un bastón rígido, pero lógicamente tiene sus partes, como os estoy enseñando ahora. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué sucede? Que la resistencia es menor, como veis, flexa un poquito más. Para sacar, súper sencillo, como veis, aquí si se ve con la cámara, pisamos lo que es la cabeza del bastón y sacamos el bastón de manera muy sencilla. Todos ellos tienen normalmente un pivote para plegar, muy sencillo, se pica, se hace una... aquí se incorpora dentro del bastón y simplemente es hacer así, se pliega y se guarda detrás de la mochila o en el cinturón. El bastón se utiliza para evitar sobrecargar muscularmente las piernas, por lo tanto, el trabajo de brazos y el trabajo dorsal es importantísimo. Aquí es donde nos hemos de centrar sobre todo en un trabajo de tríceps, ¿por qué? Porque cuando estamos haciendo la salida del brazo en montaña, hacemos una salida del tríceps de esta manera. Alargar siempre el brazo para alargar la fuerza y la extensión del bastón. Importante también la pisada del bastón, ¿no? ¿Dónde apoyamos el bastón cuando estamos haciendo una subida? Siempre, lógicamente, es a pie contrario, es decir, pisamos con pie izquierdo, clavamos bastón derecho y el bastón siempre irá un poquito detrás de la pisada para que la extensión vaya acompañada siempre de la zancada. No tendría sentido que hagamos la pisada del bastón delante del pie, ¿por qué? Porque nos vamos a frenar. Si nosotros tenemos una subida de este estilo y clavamos de esta manera, estamos frenando la subida. En cambio, si la dirección del bastón cambia, cambia y clavamos aquí, el impulso será mayor, lógicamente, porque acompañamos a la subida. Por lo tanto, esto lo veremos en la misma montaña, de manera más técnica. Como os he dicho, bastones plegables, menos resistencia. Os recomiendo, si hacéis kilómetros verticales o hacéis distancias muy cortas, muy exigentes, con mucha pendiente, tener un bastón más rígido que nos permita impulsarnos mucho más a la hora de sacar esta fuerza en la montaña. Así que os dejo el ejemplo en la misma montaña. Música 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 Música